La economía mexicana moderó su crecimiento en el segundo trimestre del año y apunta hacia una pérdida de dinamismo en lo que va a ser esta segunda mitad de 2022, el cual esta falta de dinamismo se podría extender hasta el 2023 en un contexto de desaceleración económica mundial, un entorno de mucho mayor inflación y por consecuencia de alzas generalizadas en las tasas de interés. Vamos a platicar de este difícil contexto con Marcos Arias, él es analista económico del grupo financiero Monex. ¿Cómo estás Marcos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes. Te saluda también Rogelio Varela. Buenas tardes, Marcos. Rogelio Darío, buenas tardes. Oye, pues difícil el entorno sobre el cual se va a mover la economía, no solamente de México, sino del mundo, pero hablando particularmente de nuestro país, ¿qué escenarios ven ustedes y cuáles debieran ser los mecanismos de los que puede echar mano el gobierno para mitigar estos choques externos? Sí, mira, nosotros tenemos ahorita un estimado de 1.7%. La verdad es que la economía mexicana había sorprendido los primeros cuatro meses del año. Tenemos este estimado desde ya antes de que iniciara el año y pensamos que porque había habido un buen mes de marzo, un buen mes de abril, podríamos haber revisado nuestro estimado hasta 2.1, 2.2%, pero ahora por el difícil panorama, las cosas que están sucediendo a nivel internacional y particularmente la desaceleración en Estados Unidos, creemos que 1.7 ya es un estimado bastante central en este mapa de riesgos. Esto implicará que probablemente la desaceleración de la economía mexicana se restrase todavía algunos semestres. Y aquí, quizá a diferencia de la perspectiva general que pudiera leerse de esto, quisiera resaltar que es una crisis que está concentrada no en el grueso de la economía, sino en algunos de los sectores. Tiene que ver con la construcción, tiene que ver con lamentablemente la baja confianza para generar proyectos de inversión. Y son estos puntos en donde el gobierno pudiera de manera focalizada, brindar apoyos para poder propiciar un mayor crecimiento en medio de una dinámica internacional que va a seguir lamentablemente con bajas de inversión. Claro. Marcos, lo que refiere a la inflación, que es una de las preocupaciones más importantes de las familias, de las empresas en estos momentos, ¿cuál ves que puede ser el desempeño en lo que resta del año? Mira, la inflación sigue manteniendo ahorita un sesgo al alza, porque tenemos ya una tendencia en donde las empresas están constantemente en un sector primero, en otro sector después, pero son noticias frecuentes cuando vemos actualizaciones de precios, por ejemplo, de bebidas, de panificadoras, de diferentes productos. Entonces, este es un proceso en marcha que ya de por sí presiona a la cifra final de inflación. Por eso, tenemos que estar conscientes de que hay varios riesgos en el horizonte y probablemente cuando se acerque el cierre de año, el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, que puede presionar más a los energéticos cuando se acerque el invierno, podría ser una especie de shock o de shocks adicionales al cierre de año, que ven bien al alza los tecnológicos que tenemos por ahora. Nosotros de momento vemos una inflación que está llegando a niveles de 7.7% al cierre de 2022, pero con el énfasis de que se mantiene el horizonte bastante incierto y que es muy pronto para declarar que este ciclo inflacionario ha terminado. Entonces, el Banco de México y las diferentes instituciones que han podido actuar están tomándolo como un tema prioritario. Sin embargo, pues va a ser necesario que estos esfuerzos se mantengan porque el panorama todavía es bastante incierto. Bueno, desde el punto de vista, Marco Arias, los focos más rojos, los temas que más pueden constituirse en un riesgo para el desempeño y la marcha de la economía mexicana. En este momento, como platicamos hace un momento, es un tema para nosotros sectorial que se puede atacar y que se puede atacar porque justamente tiene un restado muy importante. Lo que es la inversión, lo que es la construcción, son los restados más fuertes con los que carga la economía mexicana junto con los sectores de servicios. Esos podrían irse recuperando de manera más natural conforme la gente vuelva a tener confianza y avance, digamos, la evolución de la pandemia, digamos, que tenemos que favorablemente. Pero la construcción y la inversión, esas sí son variables que tienen que atender de manera especial. Se tiene que trabajar mucho en la colaboración con los sectores privados para que haya un mejor clima y que esto pueda generar un crecimiento dinámico de corto y de mediano plazo. Si no existe riesgo muy grande de que estas tasas que ahorita estamos viendo como un riesgo a la baja se conviertan en una nueva normalidad. Y entonces, en lugar de haber un crecimiento promedio en los próximos años de 2%, ya hemos quitado crecimientos promedios de 1.5, 1.3%. Entonces, es muy importante que se pase en este sistema de confianza para que detenemos la inversión y los sectores repagados, particularmente la construcción, pues, van a otra vez a hacer una fuente de crecimiento. Marcos, ¿y ves espacios para que la inversión pública pueda crecer y, pues, de alguna manera detone, pues, la inversión privada? Sí, afortunadamente, en el caso de nuestro país, una de las características de la respuesta a esta crisis de COVID-19 fue que las estadísticas de deuda se mantuvieron relativamente pables. Entonces, ahora que hay tantos problemas con el alta en las tasas de interés, es un cambio de perspectiva, pues, la economía mexicana tiene menos presión para que, en caso necesario, pueda haber algún estímulo de manera focalizada a estos sectores que están alterados. Entonces, por supuesto que sí. Creo que, en ese sentido, la economía mexicana y, por todo, las finanzas públicas están bien posicionadas, afortunadamente. Pero, pues, ya será una decisión más de índole político tratar de manejar una agenda diferente de proyectos que tengan como seguida esta colaboración entre los sectores públicos y los sectores jurados. Pero sí queremos respetar. En los próximos días, el presidente López Obrador se reunirá con su homólogo Joe Biden. ¿Qué pudiera plantear o qué pudiera ayudar a sobrellevar este difícil entorno financiero de una relación o interacción con Estados Unidos? Bueno, la relación ha pasado por momentos de tensión recientemente y es una de las señales de nerviosismo para los mercados. Entonces, ¿tubiera algún mensaje, algún incluso comunicado de acciones en conjuntos especulados sobre este plan en contra de la inflación, acciones que puedan tomar los dos países? Entonces, quizá no con un peso de una magnitud importante, pero sí con una señal simbólica de que se está haciendo algo por sanear esa resistencia que ha habido recientemente en la relación y que ellos pudieran abrir las puertas a una colaboración más grande en materia de integración comercial. Es algo que también despertaría para nuestro país, pues puertas bastante interesantes. Entonces, en esta época, en la que las penas rurales de valor están buscando reacomodarse tras la pandemia, tras los proteccionismos. Entonces, tratar de acercarnos otra vez a la que fue nuestra alianza natural y mejorar el funcionamiento, por supuesto que también va a generar más de un fenómeno en los estados. Bueno, Marcos, en lo que se refiere al mercado interno, ¿cómo ven ustedes desde la perspectiva de Monex la demanda de crédito para de alguna manera hacer frente a los vaivenes que está teniendo la demanda? Esa es una de las sorpresas que ha tenido la economía mexicana a inicios de año. Por lo menos en lo que fue el trimestre, el consumo y el mercado interno generó cerca del 60% del crecimiento que tuvimos, que fue un crecimiento importante, sobrecayente. Y en ese sentido, también hemos visto que el crecimiento del crédito se mantiene constante. Esto es una norma, digamos, ya observada para este final, para finales tres, pero sí es un comportamiento que está en riesgo debido a que los fundamentales del consumo también están viendo impactados. No todavía de manera negativa, es decir, dando contracciones, pero sí se han desacelerado claramente lo que es el tema de las remesas, el tema del mercado laboral. Hemos visto cómo poco a poco este comportamiento dinámico va perdiendo igual. Entonces, pensamos que como efecto colateral, también el crédito en el mercado interno se verá impactado. Si bien ahorita no es un poco rojo ni está cerca de cerdo, pero sí será uno de los primeros impactados ante una evidente, digamos, desaceleración del consumo. Bien, pues te queremos agradecer la entrevista, Marcos Arias, analista económico del Grupo Financiero Mónex. Gracias a ambos. Gracias.